¡Suscríbete! Mediador y testigo del diálogo nacional que propuso el propio presidente Daniel Ortega con diferentes sectores del país para tratar de subsanar la crisis que vive Nicaragua. La conferencia epicopal de Nicaragua, después de orar, de escuchar y pedir las luces del Espíritu Santo, acepta estar en carácter de mediador y testigo del diálogo convocado por el señor presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, el día domingo 22 de abril del presente ante las gravísimas situaciones que ha vivido la nación nicaragüense y que se agudizaron la última semana que ha transcurrido. Para facilitar el clima del diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses. Y luego de conocer que la conferencia episcopal de Nicaragua aceptó ser mediadora en un diálogo con el gobierno, los estudiantes que permanecen en la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI, quienes se autodenomina Movimiento 19 de Abril, exigen la destitución y el proceso judicial para toda la cadena de mandos policiales involucrados en la muerte de más de 30 personas, ya que los responsabilizan de ser autores directos de la represión en contra de los manifestantes. Además, se pedirá la destitución de los mandos policiales. Los miembros del Movimiento 19 de Abril demandan que el proceso judicial de estos funcionarios sea verificado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los diferentes organismos de derechos humanos nicaragüenses. Asimismo, los jóvenes requieren la libertad inmediata de todo estudiante universitario y cualquier persona que haya sido detenida durante las manifestaciones.